Música Mil y una noches señores, escuchando buena música acá en estilo 503 y eso es porque usted nos ha pedido esta buena música pero quiero contarles que ya estamos con buena compañía hoy tenemos invitados de lujo este día jueves y no podíamos dejar de aprovechar de presentarles por acá a Mauro Castro Mauro Castro es cantante, solista y también es presentador de eventos entre otras cosas, pero yo quiero que le demos la bienvenida y también que él nos explique, buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estás Mauro? buenos días Annie, bueno muy contento, muy agradecido por el espacio de verdad ya tenía muchas ganas ya de venir hemos estado en pláticas con producción y hasta que eso nos dio, gracias que bueno, yo sé que en esa agenda apretada que tiene sobre todo para este mes, que es un mes con mucho trabajo porque es de fiestas, es de tantas cosas de alegría se dificulta un poco a veces con el tiempo pero que bueno que al final, al final sí pudiste venir y me gustaría de que compartieras con la gente para aquellas personas que aún no saben quién es Mauro Castro esa voz tan bonita que tú tienes pero vamos entonces a iniciar, ¿quién es Mauro Castro? bueno gracias, gracias por cumplir la verdad es que Mauro Castro nace allá en esto de la música allá por los 15 años de edad 15 años tenía 15 años, 14, 15 años cuando empiezo a tener el instinto crecí en una familia de músicos, la típica, la típica historia la típica, exacto me llevaban a los ensayos y todo, pero no lo desarrollaba realmente yo mi sueño de chiquito siempre había querido ser piloto o cosas así, nada que ver con la música astronauta imagínate, hasta deportista quizás a lo mejor pero realmente se va conociendo en el camino de nuevas amistades y de pronto me dice un amigo, mira nosotros necesitamos un baterista me dice, no pero yo no toco batería le digo, no pero a vos te gusta la música o sea, porque mi papá toca entonces, vean que los tíos en las orquestas y todo eso entonces, no pero te gustan, no Leo, pero ok me dijo, mira te voy a enseñar los primeros tres ritmos, base y ahí me fui, y ahí a YouTube, a internet y todo entonces, como él tenía su batería, me empezó a gustar o sea que aparte de cantante, de ser solista es que empecé tocando batería también tocas instrumentos batería con gastimbález, bongo, de campana una caja de sorpresas entonces, de pronto, viene el grupo, un grupo de bares y empezamos a recorrer ya los bares de San Salvador y todo no lo hacía obviamente por dinero sino que lo hacía por una pasión y ahí me fui lo disfrutabas así es correcto, entonces pasé, ¿qué? de los 15 a los 18 años ya nomás saqué el Duy, nos fuimos a Honduras a tocar un 24 de diciembre por Dios, pero ¿qué? y una experiencia súper bonita como amigos, como te repito no era nada así como que yo quería vivir de esto yo seguía estudiando y de pronto, ya dije yo bueno, yo de los bares yo me quisiera subir ya a un escenario un poquito más grande un pueblo, una calle, todo el rollo entonces se da la oportunidad en Esquino Puesta en la agrupación juvenil Esquino Puesta aquí hay canción del Superman hay grandes éxitos que sonaron una agrupación de más de 10 años ya en el ámbito musical entonces ahí el manager mi propietario de Esquino Puesta me dice mira Mauro este chacoros yo tocaba congas a veces a veces la batería a veces me tocaba que bárbaro es la desarmar yo iba así literalmente a veces de técnico y ya me empezaban a pagar y como a mí me gustaba entonces yo lo hacía con mucho amor y yo estaba 18 años, 19 años y de pronto me pusieron a echar coros a enseñarme cómo se hacían coros y de pronto me dice el dueño mira, metete animada a la gente que no sé qué y yo lo hacía empíricamente hablando ¿Tú nunca dijiste nada? Nunca, nada entonces de pronto el cantante se enfermó y me dicen aprendiste esta canción que eran los luchadores la arena estaba de bote en bote la gente decía en la versión Esquino Puesta entonces de pronto no, aprendete otra aprendete otra entonces de pronto de estar atrás ya estaba adelante entonces ya era como que ya era un poquito más compromiso que la imagen que todo pasé 6 años en Esquino Puesta y aprendí muchísimo muy agradecido con la marca de verdad estoy bien contento con ellos y ya después de ahí empezó a entrar el género banda acá en El Salvador sí y me empezó a gustar ya me gustaban las rancheras y yo dije me gusta de pronto se me dio la oportunidad en la poderosa banda Sin Ley un proyecto que recién había salido tenía 2-3 meses de haber salido y me fui a audicionar y todo entonces quedé y quedamos súper bien trabajamos ya un año con ellos no estuve mucho porque ya justamente cuando yo entré a la Sin Ley yo empiezo a la faceta ya de presentador que también me invitaron a hacerlo nunca lo había hecho y me dijeron mira quieres presentar a la Tracalosa en Monterrey y eso a la Tracalosa en San Miguel y San Sonate sí sí vas a ser presentador oficial vámosle vamos no hay problema así me fui y te digo han sido oportunidades han sido bendiciones de Dios que me ha ido abriendo puertas y es la verdad es muy es un reto muy bonito sobre todo Mauro esa 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 sed tuya esas ganas de continuar esa pasión por todo lo que realizas yo creo que eso mismo la gente te lo veía y era como que no el da para más porque a veces eso sucede cuando tú estás dando un pie estás dando un paso la gente logra captar qué es lo que hay o qué es lo que veían en ti y qué bueno de que se te fueron abriendo las puertas y obviamente llegar hasta el punto donde estás y la gente está preguntándose queremos escuchar queremos escuchar la gente dice que quiere escuchar ok Mauro tú actualmente hoy con todo eso de las fiestas y todo eso cómo te mueves dónde te mueves este qué tipo de música es la que tú cantas ya medio nos explicaste que te gusta la banda también bueno hoy en el país la banda se escucha muchísimo también las rancheras entonces Mauro Castro con qué con qué se identifica más realmente bueno empecé cantando rock aquellas canciones de que o sea que cantaste todo empecé cantando con esquina puesta la planta pero que sea desertica oh sí oh sí después empecé cantando hablando de mujeres y traiciones mujeres divinas mátalas estos celos y todo lo demás después imagínate después canté el color de tus ojos se robó mi atención y todo lo demás y ahora nos ha tocado que incorporar cumbias boleros perfume de gardenia tantas canciones porque en las en las fiestas donde me toca que cantar elecciones de reina jaripeo fiestas privadas bodas 15 años hay que cantar entonces eso sí no canto inglés todavía estamos todavía estamos por favor no le pida inglés aquí al muchacho él le puede cantar de todo lo que se quiera pero no le pida inglés por el momento como lo menciona él sí no mira es hace un año de hecho un año maravilloso este año ha sido muy 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 bendecido qué bueno y bueno el año pasado también ha sido muy bueno y ahora ya no estoy en agrupaciones ya estoy completamente independiente estamos solista independiente y trabajando de verdad recorriendo El Salvador con mucho orgullo con mucha pasión con muchas ganas de querer hacer mejores las cosas y ya trascendiendo ya tuvimos la oportunidad de hacer gira contra calosa en Guatemala fuimos a Salamá a Chela a la capital yo pude bueno te vi en eso en esas vueltas yo tuve la oportunidad también de conocerte en estos momentos y si yo te digo te felicito gracias porque has crecido muchísimo has hecho muchas cosas y vas para arriba vas para adelante la mejor de la suerte de verdad que te vaya todo súper súper bien pero antes de preguntarte cuáles son tus proyectos a futuro y en este momento queremos escucharte cantar ¿qué dice la gente? hay que escucharlo ¿cierto? así que no sé acapella algo lo que tú quieras hay canciones que en lo personal me gustan mucho por ejemplo hay un bolero que se llama ¿cómo fue? ¿cómo fue? no sé decirte ¿cómo fue? no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud eso es un poco de lo que usted puede disfrutar señores con Mauro Castro Mauro la gente ¿cómo puede contactarte? tu número de teléfono ¿cómo apareces en redes sociales? para que la gente pueda conocer un poco más de ti bueno en las redes sociales pasamos activados pasamos bien bien pendientes es una ventana yo creo que es el currículo de los artistas de los presentadores de todo el entretenimiento es el currículo si tú manejas malas redes sociales así vas a vender entonces ojo con lo que él está diciendo si tú publicas que estás triste que te dejó tu novia que hoy que nada no, no, no nadie te va a contratar porque vas a llegar triste al evento entonces es algo creo que tú te identificas con eso claro es una buena ventana que tenemos y la verdad mundial o sea es algo que estamos como en Facebook la página de Facebook como Mauro Castro así de fácil Mauro Castro ahí está de hecho acaba de actualizar la foto de perfil hace como una hora y ahí estábamos haciendo transmisiones comparto un poquito con la gente y en Instagram Mauro Castro oficial ahí vamos creciendo la cuenta Mauro Castro oficial número de teléfono número de teléfono para que la gente pueda contactar llamarse así es 7637 7637 1591 es el número de contrataciones directas y bueno trabajamos con muchos promotores con muchos promotores acá y la verdad que es bueno a veces o sea trabajar con empresas intermediarias eso te quería comentar Mauro yo sé que tú haces un poco de todo tal vez así brevemente también puedes explicarle a la gente lo que tú haces también aparte de solista de cantante bueno hacemos la parte de la difusión de música de artistas que vienen a El Salvador Calibre 50 el Comander Leandro Ríos trabajamos con Tracalos hemos trabajado pre-campañas para mediáticas de banda Mazatán Sinaloa banda MS que ya no pudo venir a El Salvador pero hemos trabajado en eso también parte de géneros urbanos y así sucesivamente un poquito de toda la música sí no solo el género de banda sino que hacemos giras de medios de El Salvador Guatemala también tenemos la oportunidad de trabajarlo también junto a otras empresas por allá hermanas y la verdad que muy bendecido haciendo siempre prácticamente en el medio del entretenimiento siempre rodeándonos dentro de la música y sobre todo de muchas personas que abren las puertas como lo han sido ustedes como parte de los medios de comunicación gracias y la verdad que lo felicito bonito set y también deseándoles que les vaya muy bien en este proyecto gracias Mauro bien recibido tu mensaje para nosotros y para ustedes también así que no me quiero despedir sin que Mauro haga oficialmente la invitación para ustedes para estas fiestas un mensaje para la linda gente nuestros fieles oyentes también televidentes que están tras esa del otro lado de la pantalla así es en estas festividades navideñas prácticamente ya estamos en la recta final de parte de su amigo Mauro Castro les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo que Dios lo bendiga y a recibir el 2020 como se lo merece a comernos el año como se diga y gracias a ustedes gracias a producción gracias a todos muchas gracias bueno señores de esta forma queremos despedir a Mauro Castro recuerden que él es solista cualquier contratación busquenlo en redes sociales como Mauro Castro en Facebook y Mauro Castro oficial en Instagram si usted necesita para estas fiestas tener a un cantante con buena música usted ya sabe que Mauro Castro es un presentador lo que usted necesita y como mencionaba también con respecto a la música gira de medios entre otras cosas este chico es una caja de sorpresas así que Mauro te doy las gracias gracias y nosotros ya hemos llegado al final del programa señores ya casi casi son las 12 del mediodía tenemos que irnos así que le agradecemos por su fiel sintonía muchas gracias recuerde que el día de mañana venimos siempre a las 10 de la mañana usted no se pierda estilo 503 nos vemos el día de mañana unlaimed día de mañana por su fiel sintonía